Donce, que nunca te amaré Donce, donce, que nunca te amaré En este momento que perdí a mis amigos Y en este momento que mi novia se fue, me abandonó Veo que cometí muchos errores Y el arrepentimiento no me deja vivir ni respirar Vamos a matar, a matar al sheriff 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 En este momento que el odio lo es todo Y se vuelve amargo sobrevivir Vamos a aprender de nuestros errores Para que no nos tengamos que arrepentir una vez más Vamos a matar, a matar al sheriff 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 En este momento que perdí a mis amigos Y en este momento que mi novia se fue, me abandonó Veo que cometí muchos errores, sí Y el arrepentimiento no me deja vivir ni respirar Vamos a matar, a matar al sheriff 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 Pero nunca un hermano Que nunca te amaré Que nunca te amaré En este momento que el odio lo es todo Y se vuelve amargo sobrevivir Vamos a aprender de nuestros errores, sí Para que no nos tengamos que arrepentir una vez más Vamos a matar, a matar al sheriff 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 No sé, no digas que nunca te amaré No digas, no digas que nunca te amaré Vamos a matar, a matar al sheriff Vamos a matar, a matar al sheriff